¡Paparaparapá! ¡Paparaparapá! ¡Mi mujer es friki! Mi mujer es friki Lo estoy sospechando Y es que ya se lleva con ese mojo Vítor Díaz jugando Se va por las tardes A casa Pokémon Y vuelve a las tantas Yo creo que tanto visión es bueno Un día mirando el móvil Llego hasta los caños Me fui tras de ella Y la sorprendí en un cuarto baño Estaba Gashaco Y en un Pokémon de este tamaño El turismo que vino le cogió viento Y ya no volvió Lo que el viento se llevó ¡Paparaparapapapapaparapapapapara! Mi sobrino Chico está con santo día, metido en su cuarto viendo en el Facebook mil tonterías. Pesa ya cien kilos, pues otro día sale pidiendo que hagamos to la familia un maniquichale. Dicen que es muy difícil, pero se disfruta. Mientras uno graba to el mundo quieto, nadie se inmuta. Lo difícil es cogerte a ti moviéndote, hijo de puta. Las preliminares cantando más tarde de las dos, lo que el viento se llevó.